Música Manos arriba hijos de perra Esto es un asalto para todo el que venga presumiendo de corillo Porque con el mic los acribillo Sigo matando desde el 2011 Y no por ganar medalla de bronce significa que no sea buen rapero Te equivocas, mira como chocas con mis rimas Créeme no ganarás propinas poniendo el culo en esquinas Como las putas de tus primas Sigo igual de escandaloso En parte se me ha quitado lo morboso Y de lo fuerte que pegan mis líricas me dicen el oso Este flow viene bien violento Estoy sediento, mi momento no ha terminado Mira como has acabado después de que te diera la mano Hermano, sigues con el asunto del tirano Siempre he demostrado que con esfuerzo y valor y sudor He llegado a ser un ganador Los primeros beat de mis canciones apestan Es hora de hacer las cosas bien Y hoy vengo al cien Vengo con el flow y la rima Esto es una fiesta china No invita a la albina Pero rifo en tarima Vengo con el flow y la rima Esto es una fiesta china No invita a la albina Pero rifo en tarima Bien, hay algunos que critican mi rap Como si fuera tan fácil hacer lo que yo hago Necesitan mucha imaginación Yo tengo mucha ilusión e inspiración De ser alguien grande Así que aquel que me critique Lo reto a hacer lo que yo hago Si es que creen que es mejor rimando Pero luego no salgan llorando Porque al final van a acabar mamando Cualquiera que quiera ser un rimadero Conmigo le dejo un ridículo Ni siquiera van a poder llegar a mi testículo Nuevo versículo Te dejo nulo Con mis rimas yo te extrangulo Ver por otro ángulo Tu culo parece un triángulo Bastantes años han pasado Desde que saqué el inicio Yo sé que fue tu vicio Ahora no seas necio Que vengo con algo recio Mis rimas no tienen precio Vengo con el flow y la rima Esto es una fiesta china No invita a la albina Pero rifo en tarima Vengo con el flow y la rima Esto es una fiesta china No invita a la albina Pero rifo en tarima No invita a la albina